Esculturas de Bernini. La visión de Constantino. Enea, Sankises y Ascanio. Matsoko. Es de Donatello. Ánimo a Beata. Genio de la victoria. De Miguel Ángel. Y tenemos campeón... Lema que se repite varias veces en la obra de López de Vega, Fuente o Vejuna. Todos a una o Vamos a la luna. Todos a una. Plataforma musical. Deezer o Rakuten TV. Deezer. Equipo de la ACB que nunca ha descendido de categoría. Estudiantes o Juventud. Juventud. Según el refrán, no hay rosas sin espinas u hojas. Espinas. Colombia se independizó de España a principios del siglo XI o XIX. XIX. El cantante Blas Cantó es murciano o gallego. Gallego. La ceremonia del té de Japón se basa en la filosofía nihilista o budista. Budista. Su terreno de juego mide 40 metros de longitud. Balónmano o badminton. Balónmano. Los brazos desiertos. Es un libro de poemas de Damaso Alonso o Gloria Fuertes. Damaso Alonso. La película de John Ford. El hombre que mató a Ligón y Balán. Quince aciertos. Dos errores. Cuatro mil euros. Feliz con la foto. Se va a ver.